Que onda putos, ponganse verga bastardos Southside, su lado bueno tainment Por usted, puto, en antena la verga tos, puto Pero llevo la verga a tarde Desde, 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 desde el campeón Mira, cuando chingues tu conmigo Te convierto en enemigo Yo soy capaz, y capaz de matarte Puto, agresivo, te convierto en un cobarde Mira, cuando chingues tu conmigo Te convierto en enemigo Yo soy capaz, y capaz de matarte Puto, agresivo, te convierto en un cobarde Mira, cuando chingues tú conmigo, te convierto en enemigo Yo soy capaz y capaz de matarte, puto agresivo te convierto en un cobarde Yo soy el puto que los tumba, todo el puto pueblo queda bajo el rumba Bien borracho con mi gente, listo pa' combate atragando colonel Y los cuetes que inminen la mente, al verse al verse el bandido siempre avanza para enfrente El valiente a su lado el patrón, pásame pastillas y un vaso con el patrón Con el camarada el campeón, Southside, Alamo, ¿quiénes son? Unos diablos en el sol en la noche, listo pa' fumar, ahora pasa todo Mi pistola tiene precisión, yo soy capaz y capaz de matarte Ves de, ves de, ves de, ves de chavalón, siempre en la pinche, fucking, fucking every chola Every, every chola, mi pistola tiene precisión Yo soy, yo soy, yo soy capaz y capaz de matarte Ves de, ves de, ves de, ves de chaval, siempre, siempre en la pinche bola Fucking every chola, fuck, fuck, every chola Soy de, ves de mente que viene muy fuerte Me vale verga, vengo de repente, puto se te acabó la suerte Siempre rentan, sentando la muerte Pongo una bala en tu pinche frente, puto se te acabó la pinche suerte Soy, soy el campeón, te mando al patrón Antes que termine esta pinche canción Soy, soy el campeón, te mando al patrón Antes que termine esta pinche canción Soy, soy el campeón, te mando al patrón 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 Antes que termine esta pinche canción Así que ve rezando tu pinche oración Pinche puto, yo no tengo compasión Yo voy a la mansión con el magic Aquí dejando esta destrucción Toda esa petición Pinche motherfucker, mi pistola tiene precisión Desde chavalón, siempre en la pinche cola Fucking every chola, hora after fucking hora Tu jefita llora, pa' la clica tengo hora Mañana y siempre, punto que tú sientes Cuando chingas con mis gentes Te tumbo yo los dientes Mi pistola tiene precisión Yo soy, yo soy, yo soy capaz y capaz de matarte Desde chavalón, siempre en la pinche cola Fucking every chola, fucking every chola Mi pistola tiene precisión Yo soy, yo soy, yo soy capaz y capaz de matarte Desde chavalón, siempre en la pinche cola Fucking every chola, fucking every chola Mi pistola tiene precisión Yo soy, yo soy, yo soy capaz y capaz de matarte Desde chavalón, siempre en la pinche cola Fucking every chola, fucking every chola 왔en la pinche cola, como así